Hola que tal amigos como están? En esta ocasión quería hacerles un video acerca de la radiestesia esto tiene que ver con cualquier instrumento de radiestesia ya sea péndulos, varillas L un tipo de localizador este por ejemplo que yo fabriqué y bueno, yo les quería compartir que la radiestesia estos instrumentos son totalmente manipulables por nuestro pensamiento, por el subconsciente siendo así, sabiendo esto entonces podemos dar por hecho de que nosotros mismos podemos crear nuestro propio sistema, nuestro propio método y que ninguno que nos muestren tiene que ser universal si tú por ejemplo sigues un procedimiento de alguien simplemente estás copiando algo que o te puede servir o no el que a alguien le funciona no significa que a ti también te va a funcionar y si te funcionó es porque pues estás mentalizando perdón por el ruido estás mentalizando programándote de buena forma entonces este bueno yo les quiero demostrar como esto es totalmente manipulable miren yo voy a caminar o sea, vean mi mano este yo quiero que la antena me oriente a la izquierda izquierda ahí vieron como se está se está este orientando hacia la izquierda miren izquierda también puedo hacerlo igual hacia la derecha derecha ya vieron y casi de hecho casi ni se nota el estímulo en la mano este el desbalanceo en la mano espero que estén entendiendo miren por ejemplo derecho otra vez miren ahí está igual yo lo quiero que se mueva a la izquierda igual miren está apuntando a la izquierda y sabiendo esto también yo les quiero poner un ejemplo ustedes están en una búsqueda por ejemplo en una casa que les dicen que se presume que hay algo enterrado ustedes llegan ahí a veces nos pasa que vemos algo sospechoso por ejemplo un árbol ¿no? y ya este inconscientemente o nos llega un flashazo de pensamiento en donde a lo mejor ahí está ahí está el tesoro entonces ahí automáticamente estamos mandando a la varilla supongamos que está a la derecha entonces ya nos va a mandar ahí ya nos va a empezar a mandar ahí esto puede pasar también con el péndulo nos va a llevar ahí y quizá quizá pues no haya nada ahí es simplemente pues ese flashazo de pensamiento que nos vino yo les aconsejo que entren en una posición neutra donde no miren a su alrededor no estén mirando a su alrededor porque eso ocasiona que a veces nos sugestionemos y marquemos mal sino que se concentren en el equipo de radiestesia ustedes nada más se enfocan piensan en el elemento que están buscando enfóquense y empiezan a hacer su búsqueda siempre viendo al instrumento así lo que pueden evitar también son distracciones de alrededor si hay personas o equis cosa sabiendo esto que les acabo de mostrar entonces yo podría crear mi propio método por ejemplo que este con todo respeto que si quiero detectar un túnel por ejemplo una cavidad pues que mi antena se mueva tres veces a la izquierda entonces yo voy pasando ahí una dos tres ya vieron y prácticamente ni se nota el movimiento en la mano vean una dos tres y esto pues perdón es que ya van dos veces que pasa una avioneta y esto pues cualquiera lo puede realizar no crean que alguien que les muestre miren se les va a mover tantas veces así una dos y y de esta forma es como van a marcar oro o o plata o una cavidad no si pueden mecanizarlo pueden programarlo pero eso no significa que siempre les vaya a marcar eso porque a veces simplemente puede ser una marcación producto de una sugestión o que mi motivación motivado por encontrar aquello este pues me marque ¿no? de alguna forma así pero no siempre se puede significar que realmente esto siempre vaya a tener éxito claro que les puede funcionar pero ustedes perfectamente si quieren pues nada más pueden hacerlo así programarlo a que este por ejemplo se regrese así y ya les está indicando que hay algo o hacer la triangulación simplemente caminar me orienta para allá me orienta hacia la derecha ¿no? derecha ahí derecha me paso del otro punto derecha y entonces ya cuando más o menos saque el centro camino y ya empieza a hacer la típica oscilación que suelen hacer estos que suelen hacer estos instrumentos perdón ok entonces no es completamente necesario este muchos movimientos ustedes pueden programar completamente su aparato de radeste ya sea péndulo ya sea varillas por ejemplo Vicente Contreras Vascas en el péndulo hacía nudos y cada nudo era creo que un metal no recuerdo muy bien pero pues esto era una programación un método que él hizo que si alguien más lo hace simplemente lo está copiando lo está siguiendo y no está mal claro que no pero no lo vean como algo mágico o algo universal y bueno esto también de que son manipulables los instrumentos les sirve para a veces darse cuenta de estafas porque hay videos donde te dicen no que es que mira este este equipo que se lo marca oro y ponen la varilla y te hacen así mira siempre me señala siempre me señala la moneda el oro pues no se lo crean al cien por cien no digo que no funcione su aparato puede ser que si pero puede ser que también pues que no sea totalmente cierto y que él lo está manipulando porque ya tiene cierta práctica con estos instrumentos y cuando tú tienes cierta práctica ya es fácil ¿no? manipularlos y bueno amigos eso es todo por este video espero que les sirva y espero que les guste la información gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video hasta pronto gracias por ver el video Gracias.